Música Centrales de Riesgo Y antes que continuemos, les voy a dar el teléfono de la Superintendencia de Banco y Seguros 428-0555 Y el FAX, que es importante para los de provincias 428-0810 Apúntenlo, porque yo ahora voy a explicar por qué es importante ¿Saben por qué? Les voy a adelantar Porque la Superintendencia de Banco y Seguros no cobra un sol Un sol te cobra, es gratuito Para averiguar si tú estás en las centrales de riesgo Infocor, en Sarticom Correcto, Infocor, Sarticom te cobra Superintendencia de Banco y Seguros no te cobran Por eso es que tienes que ver este programa y tienes que decirle a la gente Ya no sé cómo decir Me quiero agarrar los pelos, por favor A 10 personas hay que decirle a 20, a 30 Porque es importante ¿Quién me está llamando? Desde RIMAC María, ¿cómo está usted? Aló, buenas tardes doctora Hola María ¿Qué tal? Una consulta Está hablando con una persona que está con un hombre casado Que tiene hijos Nosotros somos totalmente responsables con los chicos Le pasamos su régimen alimenticio Pero ¿qué pasa? El señor, mi pareja, ahorita está desempleado Nosotros abonamos mensualmente 600 soles Pero el juez, sin pruebas de tener que él tiene trabajo Nos ha dado una notificación de 2.500 soles mensuales Todavía no es la sentencia Pero sin pruebas ya están poniendo aproximadamente Una asignación de 2.500 soles mensuales ¿Esta pareja tuya tiene hijos contigo? No, no tiene hijos conmigo Él tiene dos hijos Nosotros pasamos Somos totalmente responsables Y pasamos esta cantidad de dinero O sea, en base a que los jueces Ponen 2.500 soles sin pruebas O sea, ¿cómo es que nosotros tenemos que proceder Para que esto baje? Bueno, si es asignación anticipada Tú tienes que ir probando Por ejemplo, las deudas que tienes Puedes ir probando el hecho de que El último despido ¿Dónde trabajó él? Mandar la carta de que ya no está teniendo ningún trabajo Ir a conversar con el juez de 8 a 9 Porque 2.500 va a quedar absolutamente fuera de control Correcto, aunque no es el tema Te agradezco mucho la llamada Bien, seguimos con centrales de riesgo Las centrales de riesgo entonces La superintendencia de Banco y Seguros Califica a las personas Yo quisiera que me pusieras la claqueta anterior, cariño Esa de dudoso, es ese, esa claqueta de clasificación De los... ¿Cómo se clasifica la gente? Ajá, la categoría normal La categoría normal significa que el deudor Es capaz de atender holgadamente Todos sus compromisos financieros Presinda una situación financiera perfecta No tiene endeudamiento muy alto Y ahí no hay ningún problema El que tiene problemas potenciales Significa que el deudor Puede atender hasta ahora sus deudas Pero sin embargo existen situaciones Que de no ser controladas o corregidas en su oportunidad Podrían comprometer la capacidad futura Del pago del deudor O sea, este hombre está pagando Uy, pero algo le está pasando Que en el futuro puede ser que tenga problemas Los flujos de fondos de estos deudores De problemas potenciales Tienden a debilitarse Algo está pasando Sube, qué sé yo, la papaya Y entonces la juguería puede tener problemas Hay otros que son los deficientes Los deficientes La categoría deficiente significa que el deudor Sí tiene problemas Para atender normalmente la totalidad de sus compromisos Pero tiene un atraso de 60 días a menos de 120 Ese es el deficiente El dudoso Hay una canción que se llama Dudoso, ¿no? Dudoso, pero no me acuerdo cuál es la canción Era un merengue que era dudoso El dudoso Es altamente improbable Que pueda atender sus problemas financieros Y su flujo de fondos es totalmente insuficiente Y tiene deudas de más de 120 días O sea, más de cuatro meses Ya no está pagando sus arruguitas Y el de pérdida Está hasta el perro Pues el de pérdida No paga nada Suspendió sus pagos Está comiendo anchoveta Realmente está muy mal Y a ese sí No le va a dar dinero Ahora Para la clasificación de micro Y vamos a seguir esperando sus llamadas Ahí tienen mi página ¿Hay llamada? Si tú me dices Calvito, ¿por qué me dices tú la llamada? ¿Qué cosa? Está enloquecido este Calvito Los créditos para las microempresas Los plazos son más chiquitos Por ejemplo El que tiene un problema potencial Es cuando En problemas de consumo De deudas de consumo Es de 9 a 30 días calendario El deficiente es que se ha pasado hasta dos meses Entonces depende Si es un préstamo de garantía hipotecaria Pero lo importante El chismesazo que les traigo hoy día Es que la superintendencia de Banco de Seguros Pueden ustedes pedir Su propia situación No pueden pedir el de otro O sea Yo puedo pedir ¿Cómo anda Rosario Sassieta? Gratis Que tengo que acompañar Mi fotocopia de DNI La original de DTI Y presentarme Los que no puedan presentarse Pueden hacerlo vía fax ¿Cómo lo hacen vía fax? Las personas naturales Tienen que mandar Una carta firmada Por la persona Que está solicitando Solicitando su propia Información crediticia Si Julio Ramírez Quiere saber Cómo está Julio Ramírez Él tiene que hacer una carta Y mandarla por fax ¿A qué teléfono? 4-28-01-10 Y aunque usted no lo crea La superintendencia Le manda por correo certificado Su propia situación ¿Cuánto le costó? Nada ¿Cómo lo supo? Aquí en Señora Ley Vamos a un corte Y regresamos inmediatamente Voy a arreglar con el calvo este Que está medio sordo Que dice que hay llamadas Y no hay llamadas Esto es el programa Que llega al corazón de la gente Señora Ley